Buenos días, aquí estamos. Estamos en la navideña de Next Level y aquí tenemos, mira, los gemelos, los gemelos abusadores que van a dar palo. Dilo ahí. ¿Vas a dar palo? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Chupar goma? Uno daba palo, el otro chupa goma, pero ahora vamos. Chupar goma. Hoy no se puede chupar goma, porque se caiga uno hoy y se va a caer como 100, así que hoy es prohibido chupar goma. Hoy es en barra, vamos a ver. Hoy es recreación. ¿Por qué este no se vaya a escapada? Pues estamos tranquilos. No, lo están velando. ¿Están velando? Va a tener un motor pacing. Estamos. Aquí seguimos. Lili hace falta. Ella viene ahorita. Hace falta, Lili. Hace falta, Lili. Hay mucho silencio, hace falta gente que joda. La que griten, hace falta, Lili. Sí, que me saque por el techo. Y la mande para el carajo, pero así es la cosa. Que mande a Eric para la pinga. Para la pinga. Bueno, dímelo. ¿Cuáles son las expectativas de hoy? Velocidad, tiempo, weather. El weather está tranquilo. 174% de probabilidad de lluvia. Aguaceros dispersos, no más de 24 pulgadas de lluvia. Velocidad, pues... ¿Promedio, promedio? ¿25? Estamos tratando de que el average sea entre 30 a 36. En elevación. En elevación. Sí, no se suben más de 22 mil pulgadas de lluvia. Solamente son... O sea, acabamos como vos. ...24 mil. ¿Qué no es? Vincade. Comodicina, comodicina. Yo no he desayuno, estoy hambriento. Así que, pues, yo espero que... Yo me voy a adelantar. Voy a dar un jalón, voy a pararme en un Burger King, desayuno y los espero. Hacer mi carro para acabar. ¿Hacer mi carro? Sí. Y se me voy a ir al café. ¿No tiene? ¿Por los botelleros? Se me ensucian los interiores. Ah, no, ella dice que no se vuelve. Bueno, vamos ahorita. Chate más para frente que no te ve. Está muy oscuro todavía. ¿Va? Jodio la cámara. Uh-huh, bicicleta nueva. Sí, sí, sí. Aquí está, el otro busador. Este es el que va a dar los jalones. Nos va a llevar... Bueno, va a ser que lleguemos rápido para comer lechón. Dile de gusto. Eso es navideña 2018. Aquí, listo. Vamos gozando. Bueno, aquí seguimos con la gente buena. Aquí estamos. Yeah, yeah, yeah. Vámonos a la navideña, la última del año. Yo no amo ninguna, así que ya yo ya con esta. Terminando la vuelta, ya la navideña. ¿Cuál es el propósito de esto? Terminar de comer lechón y becer, ¿verdad? A full. ¿Y entonces para qué vamos a correr? ¿Pero eso que nos quedamos? Para eso son las navidades. 100 calorías y nos vamos a comer 2.000. 2.000 calorías, exacto. Como debe ser. Nos vamos ahí. Gente, buenos días. Los que están atrás también. Pero yo grité. ¡Ey! Los que están atrás. Hablas ahorita, vamos, lo más al frente que puedas. No estamos sudados todavía, pégate. Todavía haremos bien. Bueno, yo. Ok. ¿Quiénes vienen por primera vez? Ok. Vamos a entrar al grupo. Gente, lo dejo aquí no es competencia. No vamos a correr fuerte. No nos vamos a ir a escortuzar, como dicen en el campo. El primer grupo va a ir a una velocidad constante. Y uno, 22 millas. Está bien, eso no es nada del otro mundo. Segundo grupo, 17 y 19, constante. Tercer grupo, 13 a 15. Primero, dos grupos. Vamos a parar de ida en Civiés de Vegabaja. ¿Saben dónde es? Sí. Chévere. Tercer grupo, en el área de Maná. Ah, por sí. ¿Saben dónde es? Sí. Cuando llegamos de regreso, el primer y segundo grupo es una parada rápida en Maná. Y cuando regresemos, la ruta va a terminar. ¿Quiénes vinieron el año pasado? Ah, qué chévere. Ok. La ruta va a terminar en donde está el garaje Tuma, Bucana, que al frente está el puente debajo de San Patricio. La ruta termina ahí. Si llegas bien rápido, vas a tener que esperar por el último. ¿Está bien? Hoy no es para curarse, para curarnos es el 28 de abril. Bonita les hablo del evento. Hoy es para llegar ahí y de ahí entonces tenemos que llegar todos juntos porque la policía municipal nos va a dar la mano con ese trayecto que es más jodoncito. Necesitamos estar todos juntos ahí. ¿Estamos claros con eso? Ok. Dicho eso, los que van a ver el primer grupo necesito que ya vayan acomodándose al frente. Detrás de estos dos muchachitos que están aquí. Primer grupo, primer grupo. Mejor te bajan. Sí. Cuidado en la vareta. Precaución en la vareta. Que no se va a caer. Ay, ya me cansé. ¿Puedo virar? Y esperar a que ya esté el lechón. ¡Eh! ¡Eh! Una bicicleta nada. ¿Cómo voy a hacer? ¿Estás loca por arrancarla? Dejadalones. Cheguen a la clavilla. La devuelve hoy. La devuelve hoy. Ay, no me gustó, gracias. Ay, pero vean que esta ruta no es plana. Ya estamos subiendo. ¡Vamos, suave! ¡Qué bello se ve! Este es Ari, Ari, Augusto. No, no puedo. Cuidado, cuidado, que esto es peligroso aquí. Me da miedo. Estamos mojados. Mira, mira. No estés dando jalones ya. Ya te empezó a salir jalones. ¡Bájale, bájale, tres! Bueno, aquí estamos. Estamos detrás del grupo uno. Y yo pues soy el último, como siempre. Por ahí vamos. Richard, dímenos. ¿Qué? 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 Vamos a darle un saludo a Kevin, ¿no? Vamos aquí en el grupo uno. Él se lo perdió. Kevin se lo perdió. Kevin dijo que iba a abusar con unos viejitos en el moto, pero yo creo que ellos lo van a abusar de él. Él siempre busca gente más vieja que él para poderle brillar. Claro, pero ese muchachito tiene que aprender de una manera o de otra. No puede seguir así. ¡Prensa, prensa! Aquí estamos, en el grupo B, 17, 18. Ahora sí ahora bajaron, ahorita venimos 21. ¡Ja, ja, 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 ja! I've joined the positive to negative, but never got this far from the diodes that I lifted from the black box of my car. With printed circuit bottle fine from days of working double time, I built myself a woman like I saw once in a bar. To find myself an electric lady superstar, electric lady superstar, ticket driving, driving, Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard. Double A's my hopes were raised, her eyelids tickered from the start. A judge enough to break my heart from plans I've made, she took the part. Since I have watched my girl did part, I've been looking for a replacement part. Genuine, just blazing light, my girlfriend now, use my own wine. Put myself in an electric lady superstar, electric of a switch and a flash on a dial. Or did I steal that latex smile, to find myself in an electric lady superstar, electric lady superstar, ticket driving, driving, Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard. With L.E.D.'s old-fashioned red of beautiful... Elisa, ¿qué es? Cuéntame. Estamos duros. ¿Cómo ve ese grupo? El grupo 2, el grupo 2, el grupo B. 26. Yo pensé que iba a ir en el grupo. Yo me iba a salir porque yo estoy en el grupo A, este es el grupo A, me va a desenganchar porque estoy a las millas. Están amosando. No, el grupo 2. Capitito. ¿Ahora me voy en el 1? ¿Para qué? Para, 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 para tirarme en el 1, pues. Aprovechen, pidamos regalos para allá, que aquí está Santa Claus. Uy. La puerta pinta de la barba. El regalo tuyo yo lo tengo guardadito. ¿Por qué? No, no. No, no. No se pone en tu vida. Y va a ser una noche buena. No, vete por cerdas. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Allí no se espera la comida, el lechón, la rifa, la fiesta, la bebida ¿Can you feel it? Can you feel it? Where it goes, can you feel it? The drones, and I see drones in the sky Drones, the drones, drones in the sky Drones, the drones, drones in my head Drones, drones Drones, and I see drones in the sky ¿Qué van a hablar? Gente, tienes que hacerme caso, si no me escuchas te vas a perder, ¿ok? ¿Tienes que oírme? Vamos, vamos, ayúdame Vamos a salir ahora, Martínez Nadal, la policía nos va a llevar La ruta se acabó aquí, pero tenemos que llegar allá, ¿verdad que sí? Como tenemos que llegar allá, hay un área cerrada donde vamos a tomar esa ruta, pero está cerrada Y cuando está cerrada lo podemos pasarle por encima porque no tenemos oficiales de monte Lo vamos a irnos todos ¿Qué pasa? Vamos a ir con Pasto por la Martínez Nadal Uno de los oficiales nos va a llevar Pero yo necesito que se vayan en formación, no quiero a nadie afuera, nadie, nadie, ¿está bien? Si ellos deciden parar la ruta ahí, tenemos que irnos a pie, y no queremos irnos a pie, ¿está bien? Vamos a tener la escorta, ya hablé con ellos, al otro lado para que nos vayan protegiendo No vamos a tener ningún tipo de problema Pero no vamos a subir la velocidad tampoco porque la ruta acabó aquí, ¿está bien? Si te vas quedando obviamente porque estás cansado, vienen los repechitos o lo que sea, no hay ningún problema Si tienes que montar te monta, estamos a tres millas, estamos a llegar ya a tres millitas Pero necesito que vayamos lo más compacto posible y me respeten la formación ¿Estamos claros con eso? Sí Si veo a alguien por fuera no va a comer lechón ¡Veas! Por aquí falta, todavía no hemos llegado, falta para llegar ¡Bienbroso! ¡Bienbroso! ¡He vil de la misión! ¡No! ¡Te he vuelto! ¡Bienbroso! bueno aquí estamos con irán next level los mejores eventos mi pana de verdad que este hombre se vota, hoy fue la navideña que número de navideña es esta? esta es la 3 yo estuve en la 2 y estuvo brutal y si la 2 estuvo brutal esta estuvo mejor todavía de verdad que si así que bueno de verdad que vamos a apoyar al hombre con sus eventos próximo evento irán cuéntanos bueno tenemos el Miquelov Comchallenge un evento bien parecido a los gran fondos del mundo en Puerto Rico actualmente no lo hay y queremos implementar eso aquí en la ruta, busquenla en la página de Miquelov Comchallenge y van a estar todos los detalles hoy empieza la inscripción Early Registration 85 dólares, una ganda los que participaron en la navideña hoy tienen un descuento de 15 sobre salen 70 verifiquen eso, aprovechen octubre 28 el Miquelov Comchallenge es el próximo bueno ya lo saben y nada vamos a darle la mano al hombre porque queremos la media vuelta de nuevo así que pues vamos a ver qué sucede estamos pensando a ver cómo se trabaja eso estamos gracias por toda la gente felicidades bueno hasta aquí llegamos por el día de hoy así que pues nos vamos gracias gracias Gracias.